Y por eso hablamos desde el pulso entre Donald Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, porque esta tensión va en aumento. Trump le respondió después de que Pelosi le recomendara aplazar el discurso del Estado de la Unión por el cierre de gobierno. Lejos de llegar a un acuerdo, la brecha parece abrirse cada vez más. Un pulso político que dio un giro inesperado, calificado por algunos, ya como un tema personal. Nancy Pelosi iba a tomar un vuelo militar para iniciar una gira por Afganistán y Bélgica cuando se enteró que su viaje había sido cancelado. El presidente Trump la bajó del avión una hora antes de salir, calificándolo como un paseo. A través de una carta justificó su decisión. Vamos a reprogramar esta excursión de siete días hasta que se acabe el cierre de gobierno. El mandatario tiene la autoridad de ordenar al Departamento de Defensa no usar sus fondos. para facilitar viajes de delegaciones del Congreso. Pelosi respondió a Trump al negarle el uso del avión militar para la visita a las tropas en Afganistán. Lo acusó de filtrar su plan de volar comercialmente y de exponerla, causando un riesgo de seguridad al hablar del viaje. Estas son algunas de las consecuencias del cierre de gobierno el más largo en la historia de Estados Unidos, que inició el 22 de diciembre. Va a cumplirse un mes y está lejos un acuerdo entre Trump y los demócratas sobre los 5.700 millones de dólares que pide para el muro fronterizo y que los demócratas se niegan a autorizar. Una respuesta al mandatario que llega un día después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la mujer más poderosa del país, Nancy Pelosi, le sugiría a Trump a través de esta carta aplazar el discurso del Estado de la Unión programado para este 29 de enero, precisamente por el cierre de gobierno ordenado por Trump, que tiene más de 800 mil empleados federales sin salario, entre ellos el servicio secreto encargado de coordinar, planear e implementar la seguridad en actos como el discurso del Estado de la Unión, por lo que podría verse comprometida la seguridad del evento.